bienvenidos familia espero que se encuentren bien antes de comenzar el vídeo de yo haciéndome mis uñas te quiero mostrar cómo está esta tarde aquí en donde en el área donde yo vivo que es en delaware harrington yo vivo en el mismo pueblo así que así luce como nublado y nada es en colaboración este vídeo con nada más y nada menos que elian nays fantasy miren cómo luce la portada de la casita de elian nays yo sé que ustedes son una gente chula buena de buen corazón y ayuda y les gusta ayudar a los demás vamos a pasar a darle el apoyo ya saben miren cuántos suscriptores ya tiene ya tiene que crecer yo estoy dispuesta a hacer colaboraciones con ustedes me dejan saber me escriben confianza elian nays sigue adelante y el vídeo es para ti y como ya les di un breve tours por ahí por mi casa te acuerdas que te dije que me hice el set y no me gustó al otro día rompí a cambiármelo definitivamente es que a veces quiero hacerme tantas cosas y no lo que me hago es senda porquería pero aquí me voy a inventar un marmoleado con azul blanco y un rosa translúcido un rosa transparente lo preparé con acrílico cristal y una pizquita de acrílico rojo no le eché ni amarillo ni nada eso fue todo lo que utilicé acrílico cristal y rojo a lo que haría así translúcido a veces esos así más translúcido yo los uso más cuando voy a cuando quiero cubrir la uña natural verdad que yo les digo coloco una capita de acrílico cobel o acrílico cristal en la uña natural para colocar los colores o etcétera pues para ese tipo de trabajo es más bien es que yo lo lo uso porque para hacer la almendra quedan bonito pero queda muy muy transparente y a veces se nota por más que uno lime y lime y lime el tips se nota el escaloncito la diferencia se nota un poco la diferencia entre la uña y el tips por eso no me gusta como que usarlo tanto para la almendra verdad para la técnica de reversa pues nada yo lo que hice fue voy a llevar marmoleado no va a ser dos deditos y las otras pues me la la amarilla del dedo anular me la voy a dejar así porque me gustó con lo con los piecitas de rompecabezas y parece como si fuera de diseño de como los colores del autismo y eso así me gustó pues el dedo pulgar de la mano derecha también se va a quedar así y lo que después me enfoque fue en el azul con marmoleado como lo están viendo y el color como un blanco tranluz bien tranlúcido como una mezclita y que es la de que le compré a rosa sandoval y ahora verán y esta es la mezclita de rosa sandoval que después le envío saludos queda bonita tranlúcida voy a darle como un poquitito de destello de brillo no es gran cosa sino regado por la uña quiero enviar saludos arritmiqueando con daira a rosy makeup a maria dima besos de purpurina lorena antimo loren nails josefina soto a maria names pero blog by baggy may lee rolon lucia paula nanny snails 32 pitu 19 72 milagros mendes nails sarai ríos evelyn bilmari hernández lilly nail love elian nails phantasy manuela a que estará negrete y sammy nails and blog fit for nails maria moreno anita jiménez dana make up chus ney chuli nays lady y más uñas la pila azul y lorena nays elida sujilio ivy morales annie beauty carolina irles soto hand on deck rv rolandi 0779 maria valle correa april nails marta lucena yo mencioné arlópez 961 juana trejo limari negroni bibi nails acrílic anacali nays palita talita talita saludos michelle santiago nancy guzmán diseñando tus uñas maripal gonzález tata nays laura nays tag y belice caban me gumi dual system vika nays moon nays al estilo de carmen karim m nays en el país suje y nec son loving life so uv nays emilia adorno fashion nays by cloud y wendy santana tengo a toda esa gente bella este es el primer que yo les digo que es excelente así mismo ustedes cuando vayan a buscar algo pongan el nombre a sí mismo en online en la barra de dónde está la lupita para buscar y encuentran el producto que sea les dice dónde los venden ahí estoy cubriendo con un poco de blanco para que no me salga tanto s ese color de la de ese acrílico de acrílico y estoy en el amarillo también y sigo colocando el blanco para tratar de tapar un poco ese azul en y luego yo estuvo utilizar acrílico azul pero es otro otro acrílico otro tipo de azul que ya lo vieron es como un baby un baby blue no se olviden no se olviden no se olviden no se olviden voy a hacer este este vídeo en colaboración en colaboración con elian nays fantasy elian nays fantasy así que no se olviden pasar ella tiene un vídeo de mezcla tiene videitos de su diseño que ella ha trabajado así que yo sé que ustedes son gente buena gente bella y van a pasar por el por el canal de elian nays fantasy yo te voy a dejar el link abajo en la la en donde yo te te escribo cositas ahí verdad lo que le llaman la en la caja de no sé de comentarios hay que yo te dejo abajo anyway tú me entendiste y sabes dónde esa me quedo como pipona pero pues como no tiene no le puse glitter pues al bajarla con la al pasarle la máquina la la logre bajar así que no se preocupe esa es la ventaja de cuando se hace marmoleado sin glitter que son los colores así pues tú puedes limar la y no pasa nada estoy también tomando terapia física para el hombro el hombre izquierdo tengo pulsitis lo que yo creo que antes se le llamaba espasmo no tengo como como el hombre y fíjate yo soy yo trabajo con mi mano derecha pero pues parece que hice algún movimiento algo es malo no sé tengo ese músculo ahí tengo pulsitis estoy cogiendo terapia y medicamentos que por cierto tengo que buscarlo mi gente yo siempre estoy limpiando el borde y para que el acrílico pues lo que hago es mojar el pincel en el monómero y aplanarlo así que mi familia yo en verdad pues les exhorto que pasen por la casita de elian nail fantasy así que vamos a apoyarla ella apenas está empezando en youtube porque tiene apenas ciento y pico suscriptores así que yo sé que ustedes son buena onda buena gente y nada yo les sigo dejando que vean el vídeo sabe que los quiero mucho estoy muy agradecida con cada uno de ustedes toditos los que siempre están apoyándome dejándome mensajes bellos ya pronto yo creo que no los voy a poder estar dándole salud a todos porque guau yo miro casi siempre los que comentan en los últimos vídeos hola así que también le quiero mandar saludos fíjate creaciones by lois nail designer a la chatayu adivo regina de la de la de la de la buena la verdad que me gusta a veces no he sacado vídeos con iván pues porque él se molesta que yo estoy todo el tiempo en el youtube y está como celoso yo no sé anyway yo creo que no es el único ya he visto vídeos de otras compañeras que los maridos ya están quejándose en verdad en verdad pero que es que yo no me imaginaba no sabía que esto tomaba tanto tiempo que era un poquito de la como que complicado porque yo quiero cooperar con todos con todos quiero darle la mano a todos quisiera contestarles a todo de de cada mensaje que me dejan de que lindo de que me gustó de que en esto escribirle algo pero anyway anyway ya vieron como es la portada de la casita de elian nails fantasy así que yo sé que ustedes van a cooperar mis amores serán hasta la próxima elian nails espero que te guste el diseño y sigue adelante no te rindas sigue 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 ok yo me los cuida toditos aunque yo sé que me despedí pero yo tengo que contarle algo que me pasó y esto fue esto está calientito como pan caliente a caballito salir del horno mire mi gente el sábado en la semana mi hija mi hijo me dijo ma cuánto tú le quitas por hacerle las uñas a la novia y ok que tiene tu novia que usa que ella tiene que tener las cortas porque ella trabaja en una oficina dental bla 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 ella es morena que le gustan colores choque y variedad anyway pues yo le dije 25 por ser a ella verdad ok ella vino sin uñas y hay que hacerle un full set y por 25 y anyway pues la cuestión es que ella viene con la hermana de ella mi hijo me dice ella viene con la hermana de ella puede venir para hacerse las uñas también sí a mí se me pasó decirle a él dile que el precio de 25 dólares es solamente a la novia tuya eso no es a la que viene con ella la hermana se me pasó se me fue la musa cuando se sienta esa morenita yo le digo what do you want ella me dice como que cuánto es lo que yo cargo cuánto yo cobro y yo le dije por el full set desde 40 a 45 depende que te vayas a hacer depende la decoración depende de cuántos colores te vayas a poner y te incluye 3D en un dedo o te incluye rhinestone encapsulado este en fin le explique te interrumpo la historia aquí un momento porque me llegó alguien este déjame poner una musiquita porque quiero dejar el video correr y ya mismo te explico pero fue un dilema fue un sabe como que la actitud de ella se paró así de la mesa como sabe y yo le digo pero te la va a hacer o no y como que no pero con la cara como con actitud con sabe que pues la mayoría no todos verdad pero porque pero tienen como unas actitudes así de como no sé y y y porque yo dije ok whatever pero ya mismo te sigo comprando no no lo no me que Gracias por ver el video. 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 Pues se las hice a la novia de mi hijo. Ya está. La otra pues se tuvo que ir pues por parejeras y actitudes pues. ¿Sabes? Eso pasa. Eso pasa. Voy a tener que explicarlo bien completo porque lo hice ya que se está acabando. Y gente como no me pude despedir pues ya me voy a despedir con el nombre de la muchacha con el que yo deje el video en colaboración. Elian Nails Fantasy. Y no me despedir como siempre me despido de ustedes por estar bochinchando ahí el problemita que pasó. Pero ya en otro videito te lo cuento mejor porque es que ya tengo la lengua pesa. Así que Dios me los cuida todito y gracias de velar por el apoyo. Pasen por la casita de Elian. Será hasta la próxima mi gente.